Muy amables televidentes y muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares esta mañana, hoy 19 de septiembre del año 2014. Estamos a 15 días para definir la elección de nuestros alcaldes distritales, provinciales y los presidentes regionales. Solo para recordar, se van a elegir 25 presidentes regionales acompañados de sus consejeros y hay que recordar que hay 322 listas corriendo para la presidencia de los gobiernos regionales. Hay 195 alcaldes provinciales que serán elegidas el 5 de octubre y están corriendo 18.031 listas en todo el país. Y de hecho, la elección de 1.647 alcaldes distritales, para los cuales hay 65.710 ciudadanos corriendo en este proceso electoral, tanto para el cargo de alcaldes como también de regidores. Bien, recuerden ustedes la pastillita de cada viernes, vota por el que menos prometa, será el que menos te decepcione. De hecho, en este proceso de la campaña, escuchamos de todo, leemos ahora un poco por las redes sociales y otra parte en los medios escritos, llámese los periódicos y las revistas. Hoy voy a centrar esta primera parte, la atención en los dos primeros candidatos rumbo al sillón municipal de Lima Metropolitana. Vamos a referirnos a la señora Susana Villarán de la Puente y a Luis Castañeda Locio. ¿Qué está pasando? Primero, las noticias últimas referido a Susana Villarán. Vuelve a ser alcaldesa de Lima por un día. ¿Qué chiste es esto? O sea, salgo de licencia, deme en plazo un día porque ahora voy a hablar del corredor azul y voy a hablar de que no se levanten a reclamar sus derechos los ciudadanos del mercado mayorista de Santanita y luego me dan licencia para seguir en carrera de la campaña. Eso es lo que está sucediendo. Al margen de que he intentado de justificar que ella cumple con la ley. Vamos a los regidores también, ¿no? Porque esto es un tema de consejo. Además, ha señalado que ya ha conversado con los pobladores del RIMA, quienes son los afectados por la falta de los buses alimentadores. ¿Ha conversado o ha encontrado soluciones, alcaldesa? Sería importante que nos diga si la conversa llegó a soluciones, porque conversar es bueno, pero las soluciones son lo más importante. Me refiero al tema del corredor azul. Susana Villarán, en otra parte, habla de las encuestas. Primero dijo que las encuestas son fotos publicitarias, pero luego, en una encuesta hecha por RBC, a través del programa Habla del Pueblo, según Susana Villarán, tiene el 39% de aceptación y, en consecuencia, es la virtual ganadora en este proceso del 5 de octubre. Claro, en este programa, que sacaron algunas llamadas telefónicas, lo ubican, reitero, a ella como ganadora, seguido por Luis Castañeda Alosio con 25%, Enrique Cornejo, 10%, estará contento también el doctor Cornejo, ¿no? Salvador Heresi, 7%, debe estar descontento porque habla del pueblo, le han bajado en su aceptación. Pero eso es lo que dice, justamente, y ahí Villarán dice que está muy bien las encuestas. O sea, cuando está bien, cuando nos favorece, está bien, cuando no, es una publicidad pagada. En fin, son declaraciones de Susana Villarán para medios de comunicación. Y, claro, esto lo rebota en un medio que se llama peru.com, no está publicado en otros medios. Finalmente, sobre Susana Villarán, indica que su asesor de campaña gana unos 150 mil dólares. Beto Ortiz fue incisivo, le dijo, ¿250 mil? No, dijo, creo que es unos 150 mil. No afirma, pero creo, o sea, es una lideresa que no sabe cuánto gana su gente, cuánto gana su equipo, cuánto de presupuesto hay para la campaña. De hecho, ahí hay interrogantes. Luis Castañeda Locio, camioneta donde viajaba el candidato a la alcaldía de Lima, habría atropellado a una mujer. Ese fue el Twitter y luego el Facebook y inmediatamente rebotó práctico en todos los medios posibles. El lío era que si Castañeda Locio era el que atropelló. Pero a unos cuantos minutos entrevistaron RPP a los ciudadanos y dieron testimonio de que lo sucedido se resbaló la señora al querer recoger, dice una de las vecinas, al querer recibir otro gorro. O sea, ya había recibido un gorro y por querer recibir otro gorro, en la multitud de la gente se resbaló y al final le hicieron un escándalo. Luego ha sido obviamente desmentido por el propio Luis Castañeda Locio. Ipsos y GFK. Últimas encuestas. Luis Castañeda Locio sube dos puntos. De acuerdo a Ipsos, Luis Castañeda está con 53%, Susana Villarán 10%, Salvador Areci 8%, GFK estaría con 51% Luis Castañeda, Villarán 12% y Salvador Areci 12%. Castañeda Locio, en otras declaraciones, en cuarto poder, ha dicho que no se puede lanzar buses a ojo de buen cubero. Él se refirió al corredor azul y dijo, primero verá la situación legal entre la municipalidad de Lima y las empresas de transportes que circulan por esa vía. Ha dicho que se respetará el tema legal, se revisará y se conversará obviamente con los responsables. Ha dicho, no se puede lanzar buses a ojo de buen cubero. Pero esos buses fueron reparados en un taller mágico porque buses antiguos aparecieron como nuevos. Esto es lo que señala, y claro, a su estilo. Luis Castañeda dice, que no quiero por Dios que fracase la reforma del transporte. A su estilo. No, yo no soy este imitador, por lo tanto no lo puedo decir exactamente como lo ha dicho. Los chistosos sí lo hacen bien. Pero vamos a hacer un cuadro de comparación entre la campaña y entre los hechos. Porque en ambos casos pasan por el sillón municipal. Luis Castañeda fue alcalde, Susana Villarán es alcalde y hoy candidata. Transportes. Su fuerte de Susana Villarán, el corredor azul. Para ella es la bandera importante. Señala que se han emitido 13 ordenanzas municipales. Y vamos a hablar un poco del corredor. Justamente se señala de 2.441 buses para la primera etapa del corredor azul. Estamos hablando, corredor que está establecido Panamericanas, Javier Prado, corredor Tacna, Garcilaso y Arequipa, corredor San Juan del Urigancho, Brasil, corredor Carretera Central. Existen 2.441 buses. En realidad, 448 de ellos son 0 kilómetros. Eso no es cierto. ¿Qué más? Medio logístico. 668 informadores en el tema del corredor azul. A ver, 64 Nextel, 62 cámaras fotográficas, o sea, están full fotos. 3 camionetas, 2 minivans, 4 motos para el corredor azul. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el gasto? ¿Qué otras propuestas de Susana Villarán? Plan de gobierno que consta de 25 intercambios viales, 12 viaductos, 2 túneles y una nueva autopista de 19 kilómetros. Estamos haciendo renovación urbana. Ese es el tercer eje, ha señalado, mencionando a las Pampas de Lurín, de Ancón, Carabahí y del Centro Histórico de Lima, rumbo al 2036. ¿Qué más? Susana Villarán, lo contrario. Caja Metropolitana, el contralor de la República, ha señalado el crédito por 1.1 millones a promotora Chulucana SAC y el tema de la titulizadora Acre Sociedad Anónima, responsabilidad, finalmente, que la Contraloría acusa y de hecho va a llevarlo a un tema muy complicado. Susana Villarán, en los próximos días, cuál sea la situación electoral, cuáles sean los resultados. ¿Qué más? Hay ciertos, ha dicho, Contraloría encontró, además, conductas irregulares en Emape, Emsa, el SAT y la Gerencia de Seguridad Ciudadana y de Promoción a la Inversión Privada. Su caballito de batalla, barrio mío, y vamos a terminar. ¿Qué hizo Luis Castañeda cuando fue alcalde? Muy rápido. Número uno, Metropolitano. Número dos, los proyectos como Vía Parque Rímac no es una novedad de Susana Villarán. Esto quedó hecho, el proyecto. ¿Qué más? Lo acusaron sobre Comunicori y fue prácticamente sacado del proceso. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Municipalidad Metropolitana ha ingresado al mercado de capitales. Esto es importante. Dejó con una clasificación triple A con el apoyo de CLAS y el soporte técnico de Citibank y vice de ese entonces. El tema de la vía expresa línea amarilla con una inversión de 570 millones de dólares. La faja transportadora a 8 kilómetros de vía con 28 millones de dólares. Más de 4.000 escaleras solidarias terminadas. El ordenamiento de las Malvinas con 13.668 licencias municipales. ¿Qué más? El nuevo sistema de salud, una lista de hospitales solidarios en Coma, San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, Surquillo, Camaná, Chorrillos, Metro Unirímac, Puente y Piedra, El Agustino, La Victoria, Magdalena, Ate, Rizo, Lince, San Martín de Porras. En realidad, compare usted, amable televidente, ambos en ejercicio de alcaldes y propuestas rumbo al sillón municipal. Termino desde mi punto de vista, evitar la guerra sucia, evitar los ataques verbales, entrar con mayor sintonía presentando las propuestas y creo que eso permitirá que los electores puedan tomar una decisión coherente el día 5 de octubre. Vamos a la pausa y regresamos para conversar esta mañana con el candidato a la Municipalidad del Distrito de Miraflores, el doctor Luis Molina.